Un videíto más. Vamos un poco con el tema de las matemáticas. Rencor, odio, como dicen los chilenos, resentimiento. Rencor, el acopio donde finalmente claudicaron y revelaron su discapacidad para entender su propia sociedad. Se los tuve que revelar yo. Miguel, nosotros, a partir del concepto del acomplejado, producto de una derrota, ¿ok? Una derrota que a mí me quita el sueño. Nunca la voy a poder asimilar. No, no puedo. No importa lo que diga la gente. Miguel, supéralo. Miguel ya está. Miguel ya pasó. Yo no puedo. No puedo. No puedo. Con la formación académica que tengo, de la familia de la que vengo, loco. Yo soy miraflorino, recabarra en Iberlín. Mi viejo es miraflorino. Estudio en el Champañano. Creció en Avenida Tahuatl. Pero finalmente soy 75% charapa, ¿ok? Yo no puedo, loco. No puedo. Mi viejo, mayor general de la Fuerza Aérea. Mi abuelito murió en la guerra del 41 con el Ecuador, transportando provisiones, ¿ok? Mi abuelito no murió en combate como José Quiñones. Yo tengo un quiste clavado, que me duele, que me quiebre, que me mata. Y es la guerra con Chile. Una derrota, loco. Una derrota, loco. Esto es hijo de puta. Una persona de management que entiende toda esta mierda, loco. ¿Qué pasa con un 141, 142, 143 años? No puedo hacer matemáticas al respecto del evento, ¿ok? Pero no soy ningún idiota. Chile creció a partir de una victoria. Chile creció a partir de una victoria, puta madre de carajo. Lo que es el éxito, si yo no lo sabré. La euforia del éxito, loco. Tocar el cielo con las manos. Chile creció a partir de una victoria. Y lo poco que han logrado, hijos de puta, gracias a Dios. Perú tuvo que crecer a las patadas, ¿no? A los empujones, a los codazos. A partir de una derrota, 140 y pico años. Y ahí estamos, loco, peleándola. Peleándola. Dije matemáticas. No le de matemáticas. Algunos le dicen matemáticas. Qué mierda. Qué importa. Yo solo no puedo. No puedo. Solo no puedo. Los chilenos me escuchan y dicen, puta madre, si tuviéramos uno como este. Si tuviéramos uno como este. Ustedes no entienden de estas cosas. Yo les hablo. Y gracias Chiclayo. Gracias Trujillo. Mi abuelito. El 25% de mi familia es trujillano. Murió en combate. En 1941. El 75% de mi familia es charapa. Dos diquitos. Mi abuelita de Pucalpa. Los chilenos dicen, si tuviéramos un hijo de puta como este, puta madre lo que nos esperaría. Si tuviéramos uno como Miguel, nos comemos el mundo. Sí, yo soy soberbio. Lo sé. Toda la vida lo he sido. Los que me conocen, den cuenta, por favor. Toda la vida lo he sido. Desde chiquito. Pero no lo tienen. No lo tienen. El problema de Chile está en su epistemología. Qué horror, Dios mío. Qué horror. A la nación chilena le encontré el quiste a partir de su epistemología. Un horror. Un fracaso total. Chile reveló su verdadera capacidad a partir de su pobreza. Una epistemología quebrada. Nula. Con cierto pasado. Maturana. Y después... Se las regalan. Un horror. Un horror. La epistemología chilena. Es una nimiedad. Es una poquedad. Una poquedad. Y ahí los agarré. Muchas grietas. Que me permitieron entrar hasta las vísceras del chileno. Poquedad. No son nada. Pero claro. Hay un problema. Yo estoy solo. ¿Cuántos tienen mi capacidad? Los chilenos dicen. Ok. ¿Quién más como tú, Miguel? ¿Quién más nos conoce como tú? Matemáticas. Vamos a las matemáticas. Ahora que estamos en... Faltan cuatro o cinco fechas para culminar las cinco fechas. Las eliminatorias Qatar 2022. Lo que me dolió el triunfo chileno en Asunción, carajo. Lo que me dolió. Los chilenos dicen. Miguel, te ponemos un 10. Te ponemos un 10. Te damos a ti. La potestad de adjudicarnos la numeración que nos corresponde. Les pongo un 7. A las... A los más copaces. A las lumbreras. A los pensadores más conspicuos. Que no son muchos. La epistemología chilena es un desastre. Es un desastre. Climático. Es una cosa espantosa. Galáctico. De la Vía Láctea, loco. Años luz perdidos. Ahí los agarré. Ahí los agarré. Les doy un 7. Les doy un 7. Pero hay un problema. No es un solo 7. Son 25 7. Y ahí comienzan los proleros. Porque en la guerra... Es muy importante... No como ataques. Sino como reacciones. Cual sea tu capacidad para reaccionar... En diferentes puntos. Y si les doy un 7. Y son 25. Y nosotros tenemos un 10 por arriba. Solo. Una isla. A pan y agua. Porque cuando eres una isla... Esta es a pan y agua. ¿Qué le queda el Perú? Los que vienen... En esta línea. En este contexto. En este sentido. Ahorita. ¿En qué momento se juegó el Perú? Tomen de vida nota. 4.5. ¿Qué hago yo? Ahí en la punta. 25 chilenos. Con puntaje 7. Y los que vienen atrás. 4.5. Peruanos. ¿Cuántos serían? 12 o 15. No más. ¿Cómo resuelven? ¿Matemáticas? Ahí tienen las matemáticas. ¡Ah! No sé matemáticas, Miguel. Sí sabes, loco. Sí sabes. Porque cuando te dan el vuelto equivocado... Inmediatamente reclamas. No eres ningún imbécil. No te hagas el idiota. O la idiota. Que sabes mucho de matemáticas. O matemáticas, como dicen algunos. Miguel, te lo es un cagón. No conoces nuestro país. Ni siquiera hablas nuestro castellano. Ok, seguramente será cierto. No conozco el país. Y lo poco que conozco me lo olvidé. Pero yo conozco el mundo, loco. Y sé lo que se viene. Y sé lo que puede hacer el Perú en el contexto de las naciones. Sin tener que meternos en el tema con... La Capitanía General de Chile. No nos tenemos que meter con ese tema. Dejarlos tranquilos. ¿Cómo le jode? ¿Cómo le jode al chileno? Puta madre. Ese viene de buena familia, carajo. ¿Cómo nos jode? El chileno, el más racista de Sudamérica. Y el más clasista de Sudamérica. ¿Cómo le interesa tanto al chileno el tema de... Las clases sociales. Sí, vivimos en las condes con mi familia dos años. Jódanse. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo vas a comparar las condes con Miraflores? Donde yo nací y crecí los primeros cuatro o cinco años. No me jodan. Tiene grandes escritores, Chile. Los mejores escritores. Parcayosa es un zapato junto a Donoso. Un zapato. Pobrecito. Pregúntenle a Don Mario lo que piensa de Donoso. No, 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 no. Un monstruo. Pregúntenselo. 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 Para que vean ustedes cuál va a ser la respuesta. Un monstruo. Un animal de escritor. Premio Nobel 150 mil veces. 150 mil veces. Murió con muchos problemas. El estómago. 72 años tenía José Donoso. Murió en el año 96, 97. Grandísimo escritor. En cada párrafo escribió una historia, loco. Una cosa lograda, loco. Una cosa increíble. El chileno tiene eso. Tiene una capacidad para escribir el castellano, que es una cosa increíble, loco. Esos son unos atorrantes, como un atorrante. Puede escribir también el castellano. No lo puede entender. Esos son... Ah, no sé, no digo más. ¿Cómo hacemos, loco? Un 10 por arriba, uno solo. 25,7 los chilenos y por abajo 12 o 15, 4.5. ¿Cómo le ganamos a los chilenos? No hay forma, loco. No hay forma. No hay forma. Lo mejor... Hacerse el idiota, la indiferencia. Indiferencia de parte mía jamás, obviamente. Ignorarlos nunca. No se puede. Están ahí, loco. ¿Qué son? 18, 19 millones de habitantes, 20 millones de habitantes. ¿Qué mierda? Gente muy capaz para las ventas. Muy capaz. Muy capaz. Pero con la epistemología quebrada. Y ahí me metí. Ahí me metí. Porque la traspolo a las fuerzas armadas. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Nada. Yo no haría nada. Nada. Mantener buenas relaciones. Pero preparar a nuestras fuerzas armadas. Prepararlos para de aquí a 25 o 30 años. Se viene el Armagedón. Que comienza en Taiwán. Comienza en Taiwán. Ahí en el Indo-Pacific. Taiwán, Australia, China, Japón. South Korea. Por ahí comienza el Armagedón. Pero va a tener un repique en todo lo que va a ser los demás circuitos del hemisferio. ¿Ok? Y va a tocar Bolivia. Va a tocar la Argentina. Va a tocar Chile. Va a tocar Perú. Y hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Sí, yo soy una persona beligerante. Soy belicoso. Sí. Tengo una boquita... torcida. Yo lo sé. Pero es lo que se viene. Yo solo no puedo. No puedo. Solo no puedo. Solo no puedo. Solo no puedo. No quiero mencionar nombres. Pero hay ciertas personas que me gustan en la política peruana. Pero no quiero mencionar nombres. Que podrían más o menos administrar y entender y hacer circular el circuito de mi pensamiento. Por ahora la paz es lo mejor. Es lo mejor. La paz es lo mejor. Pero se viene en tiempos muy jodidos. Muy jodidos. Muy duros. Yo soy Miguel. El mar de Grau. El mar de Grau. Presente. Arriba. Siempre arriba. José Quiñones.